¿Qué tal? Hoy estamos en el norte de Portugal y como veis el día ha amanecido con bastante niebla y dificulta un poco que encontremos herpetos, sobre todo serpientes, porque aquí hay culebro de collar y víperas o anei, súper chulas. Y en ello estamos, vamos a ver si podemos ver alguna viborilla hoy para citarla y hacer las correspondientes fotos y a ver qué vemos. También hay eslizón tridáctilo, hay lución también por aquí y muchas otras especies. Vamos a ver lo que vemos. Aquí está, una coronela austríaca y nada, y la dejamos. Que se vaya. Vamos a ver si podemos ver alguna vípera. Esto es una maravilla. Esto es un eslizón tridáctilo melánico. ¿No le mandaste la foto, Alberto? Precioso y melánico. Bueno, qué bicho más guapo. Bueno, obviamente, una salamandra galaica que no falte por estas tierras. Preciosa. Estarán aquí en estos huecos. Es precioso. Este lagarto, ápodo, ibérico, que junto con el chalcides, el estriatus y el bediagrai son los tres lagartos sin patas o ápodos de España. Súper bonitos. Elegamos. Bueno, 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 bueno. A ver qué preciosidad. Para mí el lagarto más bonito de la península ibérica. Lagarto de agua. Empieza a salir el sol y los lagartos de agua salen a solearse. En estas zonas que tanto les encantan, ¿no? De agua. Y que nada, ya se va. Hola, adiós. Y la hora de collar. Recién nacida. Súper bonita. Y para que veáis los bichos más bonitos, luciones, el macho. Siempre, o la mayoría de las veces, es liso, no tiene color. Mientras que la hembra es rayada. Y estos son adultos completamente. O sea, mira, acérquemelos a la mano para que se vea el tamaño. O sea, son bichos importantes, ¿eh? Qué bonitos. Qué cosa más bonita. Qué espectáculo. A ver. Mira qué pedazo de troncho. A ver que estoy grabando. Mira, mira. Hacía mucho que no cogía una perci tan grande. Cacho de bicho. Pues con la Unión Europea y la perci de Miguel despedimos. Bueno, pues aquí está la vípera seoanei. Víbora cantábrica o de seoane. Por fin la hemos encontrado. Es un juvenil. No está pendiente. No vaya a tirar a morder. Que todos los dedos hay en el móvil. No está pendiente. No está pendiente. Rana y huércita. Sorpresitas que te encuentras debajo de piedras. A ver qué cosa más bonita. Chapos parteros con sus huevos, sus puestas, recién cogidas además. Dos machos y el otro no sabemos. Pues puede ser una hembra, pues es un macho. Vaya teatro. Me estás dando sombra, Alberto. Vaya teatro. 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 Vaya teatro.